Muy buenas familia, os olvidéis que comentar un tema que es bastante interesante y considerado de utilidad y hace tiempo cuando tenía pendiente subirlo por aquí y no quiero dilatar un poco más este tema, es el tema de las jarras y la marca Alcaratur, ya sabéis que colaboro con ella, yo os voy a comentar los beneficios que tienen unas jarras de este tipo y los productos y vosotros ya analizáis si os puede interesar en vuestro caso o no. En el caso de Barcelona y de Cataluña tenemos un agua muy dura de metales pesados, de mucho cloro y demás y aunque se intenta purificar desde los ayuntamientos, los servicios de agua municipales, sabemos que el agua que llega al domicilio pues no es la más correcta del mundo, sobre todo en esta zona. A lo mejor tenéis zonas, por ejemplo Galicia, Galicia tiene muy buenas aguas, depende de qué zonas de Madrid tiene muy buenas aguas, pero a nivel de Cataluña pues sabemos que el agua es la mejor. Y obviamente si estoy vigilando la alimentación que consumo, no voy a dejar de vigilar el agua que bebo, obviamente, cuando bebemos dos litros y medio, tres litros, esto podremos hablar, pero bueno, os dejaré un modo resumen que lo que se recomienda entre alimento y agua es beber más o menos un litro cada 20 kilos de peso corporal. Ahí hacer los cálculos, ¿vale? Pero recuerda que también daba fruta, verduras, cereales, también aporta agua a nuestro organismo. ¿Qué marca de diferencia estas jaras Alcanatur con otras empezadas por B que solemos tener en el mercado? Pues que las jaras, otros tipos de jarras están hechas con plásticos, con PET, con PVC. Aquí abajo, no voy a volcarlo, porque si me volcará el agua encima, os pone una etiquetita que pone libre de PET y libre de BPA. ¿Y esto qué es? Que no es un plástico que se degrada con el calor. Yo la llevo en la camper, en la camper puede tener épocas de mucho calor, no se degrada ese plástico. Ni ese plástico va a generar ningún tipo de xenostrógeno, ni fitoestrógeno o disruptor endocrino en nuestro organismo. Entonces, obviamente el tema de plásticos, que pueda ingerir, no voy a calentar plásticos ni voy a consumirlos, entonces no voy a tampoco beberlos, ¿no? Y parece una tontería, pero es algo muy importante. ¿Qué tiene de, para mí, brutal, brutal, los filtros de Alcanatur, a diferencia de otros? Primero de todo, que es una empresa española, ¿vale? Juan Carlos es el que manda en la empresa y es todo un crack y una eminencia en el tema de aguas alcalinas. Y, ¿cómo podemos marcar la diferencia entre un agua osmotizada y alcalina? Osmotizada, normalmente lo que hacen a través de diferentes filtros, ya que tengo la de hogar y he ido estudiando este tema, me interesaba mucho, es simplemente dejarla cero, dejar un agua destilada y añadirle un par de minerales que interesan, ¿vale? Para tener los mínimos de legalidad para añadirte un agua que se consigue osmótica, ¿vale? Osmotizada. La diferencia con Alcanatur, tanto en la jarra que tengo aquí, como en el filtro que tengo en la cocina para beber agua, con el grifito, como en la que tengo para ducharme, que es algo muy interesante, lo que tema del agua para ducharse, es muy muy importante, aunque tengamos descalcificadores, quitar el cloro, quitar ciertos metales pesados, es muy interesante a través del filtro para mejorar la calidad del pelo, cosa que por ejemplo Miriam se ha notado mucho, yo, no es que tenga mucho pelo, ya lo sabéis, pero el pelo me ha mejorado muchísimo cuando hemos estado, por ejemplo, fuera, utilizando el filtro de ducha, me he notado mucho. Y aquí también, y si os veis en otro país, de estos países, es mejor, y veis que notáis la diferencia de calidad del pelo, es porque el agua con el que os ducháis realmente no es la mejor del mundo, entonces vamos a filtrarla, vamos a mejorar esa agua, ¿no? No solo la que debemos, sino la agotizamos en el cuerpo, que es muy importante. Y los filtros estos, que son los que se introducen en esta jarra, ¿qué tienen de especial? Pues que aguas osmotizadas encontraréis muchísimas en el mercado, ¿vale? Lo interesante es buscar un pH correcto. ¿Por qué? Porque el pH correcto ya sabemos que ayuda a aclarar diferentes desechos en el deporte, en el deportista, que genera, también tiene un efecto antioxidante, que obviamente, si funciona una vitamina C y una vitamina E, en el rendimiento deportivo, una cúrcuma y demás, ¿cómo no va a funcionar mejor un pH? Y que ya que sabemos que el medio pH va a mejorar y va a ayudar a eliminar esos desechos generados por el deporte. No es nada, obviamente que digamos, es anticancerígeno, es tal, tiene una evidencia, pero es muy limitada, pero no, yo estoy hablando del deporte, una persona saludable, una persona con patología y cómo le va a mejorar tomar un agua alcalina, pero no por el tema del pH que también, sino por el tema de que, ¿por qué? ¿Por qué se sube el pH de las aguas? Porque se le aporta magnesio. Se le aporta magnesio, se le bajan bicarbonatos, se le bajan en residuos secos, ¿y eso qué hace? Que se altan pH con residuos secos bajos, porque residuo alto y pH alto, tenemos aguas como en chique y demás, que son aguas muy pesadas a nivel renal, que pueden dar muchos problemas a nivel renal, son de mineralización alta, y altas en bicarbonato, altas en diferentes minerales, que empeoran la calidad, la funcionalidad de los riñones. Pero si hacemos un agua de mineralización baja y alta en pH, ¿qué ganamos? Pues que se aporten magnesios y minerales, que nos ayudan a la función del rendimiento deportivo, como un ítima que ya hemos dicho en otros vídeos, que hay mucha deficiencia en magnesio, entonces aportamos el magnesio, aportamos minerales para que sea un pH alto. Porque luego esto, cuando vemos una botella con un pH alto, cuidado, cuidado, tener mucho cuidado, porque normalmente se mide el pH antes de embotellar, luego con el plástico y embotellada pierde mucho. Entonces cuando vemos ver una agua en el supermercado de 7,4, 7,5, señores, es que nos vamos a un 9 de pH con estas jarras. Y no solo por eso, sino, yo desde que tengo la jarra y tengo el filtro en la cocina, me ahorro muchísimo dinero en botellas de plástico, porque lo voy a entrar en el grifo, no es lo ideal, ingerirla. A nivel de Cataluña y casi todas las zonas de España, tenéis mapas de calidad de agua, si queréis dejarme los comentarios, os envío el mapa donde os analiza el agua, cómo está la zona. Pero a nivel de Cataluña, ya para empezar, la agua es una basura, entonces, ¿qué tengo que gastar? ¿Dinero en comprar botellas de plástico sabiendo lo que contaminan y sabiendo lo que me gasto? Me sale mucho más a contar un filtro. Con este filtro, aquí tenéis los filtros que tenéis incluso para marcar fecha inicio y fecha final. Cómo utilizarlo, demás, incluso si tú la quieres alcanzar más, tienes más grueso para añadirle. Y aquí yo, por ejemplo, tengo dos filtros, ¿vale? Dos filtros, dos filtros que me duran tres meses cada uno. Y tres meses calculando que el agua que aporto a mí, a Miriam y a una tercera persona, bebiendo una media de 3,5 litros al día, que son más o menos unos veinte mil litros al total del uso de filtro, me duraría tres meses. Amortizo cuando lo he calculado, comprando con el agua más barata del supermercado, amortizaría con un tercio del precio total de compra de botellas, amortizaría con esto. Y encima estoy bebiendo un agua mejor, más fácil, sin tener que transportar al supermercado. Y combina excepcionalmente con un pH que no voy a encontrar en el supermercado, porque no hay en el supermercado un pH así. Además, tenéis tiras medidoras que os ayudan a medir el pH si es real ese pH. Eso es muy interesante. Y aparte del tema de alcalino, pH y el tema de altos minerales que interesan en un deportista, como puede ser el magnesio y otros minerales. Otra cosa muy importante es que es ionizada. Sabemos que el tema de ionizada también ayuda a la función deportiva. Tiene muchos estudios. Dejaré en comentarios para que lo veáis. Igualmente en la cajita os dejaré estos estudios en los que me baso para comentar esto. ¿Vale? Aún no teniendo los beneficios que tiene, ya se da cuenta por el tema de consumo de botellas de plástico y económico. Pero ya por la salud a mí es una inversión que os recomendaría sí o sí. ¿Y por qué? Porque yo noto mucho el tema de aguas. Yo tengo un cono irritable, el cual a la mínima que consumo un agua muy pesada, muy dura, laxo más de lo normal. Con esto me ha encantado. Tanto la camper, cojo agua potable, la purifico y tengo mi agua perfecta. Nos enchufamos con la mangrada donde se puede llenar agua. Limpias y la purifico y es agua perfecta. Incluso para potabilizarla tengo diferentes mecanismos para potabilizarla, meterla aquí y alcalinizarla. Y en casa, pues acá, aquí estoy ahora con la jarrita. Si no, tengo el filtro en la cocina y me da perfecto. Y además, os recuerdo, no tiene ningún derivado de plástico de mala calidad que se degenere, que se degrade y que lo acaba ingiriendo. O sea, que me parece algo perfecto. Lo puedo reutilizar muchísimo tiempo y sale muy bien a cuenta. Es un vídeo diferente, ¿vale? Otra cosa que me comentaba que me olvidaba. El componente del filtro es vegetal, ¿vale? No es plástico tampoco. Ningún tipo de... O sea, claro, tú no utilizas ningún tipo de plástico, sea PTOVC, que se degrade, ¿vale? Importante. Y aparte está... Hay estudios a nivel europeo que os dejáis en la cajeta como estico. Lo que os decía, es un vídeo diferente y que os quería comentar, porque algo me estáis preguntando muchísimo, sobre todo cuando os he ido con la camperinersión de la jarra. Me dijiste, ostras, ¿pero cómo lo utilizas? ¿Por qué lo utilizas? Y que tenéis en la web. Abajo en la cajita os dejáis toda la información de la web y todo lo que queráis. Y nada, si tenéis cualquier duda, preguntadme, soy un friki de esto y siempre que sea con respeto, como siempre hacéis en los comentarios, yo encantado de contestar. Y nada más familia, os dejo. Espero os haya sido útil el vídeo y nos vemos el próximo domingo. ¡A tope con cominos! ¡Suscríbete!